Y tenemos más información de carácter nacional, porque en esta temporada navideña los accidentes vehiculares incrementan esto por la mortal combinación del alcohol con el volante. Por esa razón, la Policía Nacional Civil ha lanzado un proyecto precisamente para lograr identificar a estos conductores irresponsables. Además de los operativos de alcoholemia, que iniciaron a instalar agentes de la Policía Municipal de Tránsito de varios municipios del Departamento de Guatemala, Autoridades de la Policía Nacional Civil también ordenaron a sus elementos uniformados estar vigilantes para procesar a toda aquella persona que se conduzca en su vehículo o motocicleta bajo efectos del alcohol o sustancia prohibida, debido a que durante el presente mes las estadísticas se incrementan. Es puesto a disposición del juzgado correspondiente. Hay que tomar en cuenta que es una responsabilidad de un conductor y de inmediato se pone a disposición del juzgado correspondiente. Hay pruebas de alcoholemia, incluso dentro de torres de tribunales o del juzgado de turno, ya se hacen las coordinaciones con las policías municipales de tránsito, ya será el juez que determine la multa o la situación en la cual incurrirá específicamente la persona que ha sido descubierta conduciendo un vehículo en un estado anormal, porque se encuentra bajo efectos de licor o algún tipo de droga, incluso en algunos de los casos que se ha descubierto, tomando en cuenta que este mes es donde más se ha descubierto incluso hombres, mujeres y hasta adolescentes. Esto, pues referirlo inmediatamente, que los menores de edad no tienen que estar consumiendo bebidas embriagantes, pero también se han descubierto este tipo de situaciones, conduciendo incluso automotores, motocicletas, vehículos de cuatro puertas, algún tipo de pick-up, incluso en algunos momentos algún tipo de transporte pesado también. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, en los últimos dos años se ha incrementado el número de mujeres que han sido sancionadas y conducidas ante un juzgado por conducir ebrias.